hola cómo están hoy hemos preparado un delicioso chicken madeira especial para todos ustedes así que bueno pónganse cómodos porque esto está súper riquísimo y comenzamos bueno voy a iniciar preparando las pechugas entonces lo que voy a hacer primero que voy a hacer es cortarlas así por mitad bueno ahora lo que voy a hacer es que las voy a cubrir las voy a voy a golpear un poco listo luego de darle unos buenos golpes por ambos lados los vamos a salpimentar sal gruesa le estoy poniendo que bueno vamos a cocinar nuestras pechugas por aproximadamente unos cinco minutos por lado si le voy a cocinar hacer un poquito de espacio aquí esas tres así pasados cinco minutos le damos vuelta otros cinco minutitos por ahí mientras se termina de cocinar nuestro pollo vamos a preparar nuestros vegetales voy a ocupar espárragos es como medio paquete de espárragos una media cebolla a mediana cortada en cuadritos finos ocho onzas de hongos un poco de perejil vamos a cortar también caldo de res miren yo compré de este este bastante bueno es un poco mejor de lo que anduve buscando ya que este por lo menos tiene tienen tiene proteínas y también fibra entonces es más caro pero es mucho mejor y bueno no puede faltar nuestra estrella vino madeira de la marca que ustedes prefieran así que bueno vamos a continuar con esta rica receta el espárrago nada más le voy a retirar esta parte cortar los hongos luego lo cortamos de esta manera ahora cortamos la cebolla ah el ajo lo vamos a cortar finamente y por último el perejil ya que se terminaron de cocinar nuestra pechuga las vamos a reservar ponemos aquí un ladito y seguimos cocinando ahora en el mismo sartén en el que cocinamos en el mismo sartén vamos a saltear el hongo un poquito de mantequilla aceite de olivo y salteamos le integramos la cebolla y el ajo y el ajo lo integramos bien voy a integrar también un poquito de perejil el hongo está listo ahora lo vamos a reservar mientras tanto tengo agua hirviendo voy a poner los espárragos a vivir por unos 5 minutos ya que tenemos reservado el hongo por acá en el mismo sartén vamos a ponerle una taza y un cuarto del caldo de res vamos a ponerle también una taza y un cuarto de vino madera también lo dejamos hervir y esperamos a que reduzca un poco vamos a raspar todo lo que está en nuestra cacerola todo ese glaseado todo eso tiene un gran sabor así que si se han fijado no hemos limpiado la cacerola en ningún momento pero hay mucho sabor así que lo vamos a dejar que vierta vamos a esperar unos 5 minutos ahora ponemos nuestro horno a toda la temperatura que dé a 550 bueno le voy a poner un poquitito más de sal voy a probar ya redujo un poco ahora vamos a poner vamos a apagarlo vamos a poner las pechugas luego vamos a poner los hongos el espárrago vamos a ponerlo a un ladito por acá así 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 eh algo que olvidé mencionarles también le vamos a poner el queso queso mozarella encima bueno bueno por último un poquito más de perejil ya mi horno está listo ahora lo vamos a meter al horno hasta que gratine el queso bueno ya nuestro platillo está listo bueno esta siempre ha sido mi parte favorita vamos a disfrutar de este chicken madeira vamos a ver servir por acá esto está pero que revienta de caliente vamos a disfrutarlo bueno vamos a disfrutar ahora bueno bueno debo de darle las gracias a todos por ver nuestras recetas no olviden de suscribirse comenten y compartan como siempre vamos a estar disfrutando de este rico chicken madeira está bien bueno bien delicioso muy bueno hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver